Se estudiaba en el Liceo Número 13 de Maroñas, tenía 12 años, ahora tiene 27 y va a encabezar la lista M764 a la Cámara de Diputados. Y vamos a hablar justamente con Fiorella Buceta sobre su ingreso a la política. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bien, hablábamos que viniste en el 2015 a contarnos un poco tu historia, en qué estabas, pero bueno, ha cambiado mucho en este tiempo. Sí, ha tenido... Y has trabajado mucho por esto también. Sí, en realidad la militancia por el tema de la discapacidad me precede a esta nueva incursión que estoy haciendo junto con otros compañeros. En la M764 la militancia viene desde... Ya hace más años que estoy en silla de ruedas que los que caminé. Así que ahí un poco les cuenta... Ese dato creo que cuenta mi formación. Claro, esto te pasó a los 12 años, como decíamos, y escribiste una carta. Y ahí pusiste, pude reconocer que hay micromecanismos de exclusión que son imperceptibles a la lista de cualquiera porque son una máquina de impedir sueños. Y sabés lo que es en persona y que nadie te representa. Porque vos decís, de repente hay alguien que tiene la mejor intención, pero cuando llegás al lugar que es accesible, tiene un escalón, cosas que no se terminan de dar cuenta. Eso es lo que promovemos en la M764 y eso es el porqué de la ser política. Hay que estar en los lugares de incidencia, representándonos a nosotros mismos, para poder incidir justamente y que repercuta en nuestra vida, en la vida diaria de todas las personas y de todas las minorías. Está claro que la ciudad no está pensada para quienes tienen discapacidad. Venimos avanzando, no se puede decir que la discapacidad hoy no está sobre la mesa. Por eso creo que llegamos a este lugar, a este punto, por esta construcción que se viene haciendo y poniendo la temática en los medios, en la política y demás. Pero falta mucho para hacer. Todavía en nuestra vida en particular falta que las políticas públicas inciden realmente, que se efectivice esas políticas y podamos desarrollar la vida en igualdad de condiciones. Ese es un poco el objetivo, disminuir la brecha, disminuir las desigualdades y representarnos a nosotros mismos. Hablar nosotros, que nadie hable de nosotros y que no se haga para nosotros, sino con nosotros. Y además me parece que en un caso como el tuyo, es muy representativo para la sociedad el hecho de que nosotros nos debemos darte todo lo posible por eso que te pasó. Y entonces es bien representativo para entender la importancia que tiene, por qué una persona que tiene, por ejemplo, dificultades a la hora de moverse, tiene que tener garantizada su accesibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué Fiorella? Y a Fiorella, acuérdense que le pasó esto y entonces tenemos que hacer lo imprescindible y todo lo posible para que... Sí, yo creo que eso es un dato. Fiorella es circunstancialmente, en realidad. Y eso fue una decisión política de la organización que estoy integrando, de los compañeros. Y creo que sí, que ese es un dato fundamental, ¿no? Y esa notoriedad que tomó, yo le estoy encontrando un poco de sentido, en realidad. Estoy como asumiendo ese rol y visibilizando... Pero no es solamente Fiorella, es un montón de gente que está pasando por la misma situación y otras minorías también. Otros sectores de la sociedad... Ahora somos toda la sociedad la que no te permite hacer determinadas cosas. Después de lo que te pasó, hay ahora una culpa que es del resto de la sociedad, de que vos no puedas hacer determinadas cosas. Sí, eso que yo refería ahí, esos micromecanismos de exclusión, sin duda, que están impuestos por la sociedad. No necesariamente en otro país tenés la misma desigualdad que tenés en Uruguay. ¿Por qué? Porque está pensada la accesibilidad. Entonces, es un poco eso. Esos micromecanismos de exclusión son un tema social y nosotros quedamos excluidos de la sociedad por un tema político. Y eso hace más grave a su vez lo que a vos te pasó. A eso llegaba un poco con el concepto. Pero también yo estoy representando otras minorías, no es solamente el tema de la discapacidad. Nosotros en nuestra lista tenemos a la presidenta del sindicato de domésticas, de trabajadoras domésticas. Tenemos mujeres que están luchando por las mujeres justamente que están en la pobreza. Son muchos sectores que todavía están invisibilizados y que nadie habla de ellos y de a los que debemos dar la visibilidad. Ese es un poco el rol y esa es un poco la definición que se tomó en la organización M764 de, bueno, de no representar y no hacer para, sino con... Y por eso estoy integrando este colectivo. ¿Por qué Frente Movimiento? ¿Cómo llegaste? En realidad eso fue una definición política y creo que tiene que ver con el avance de justamente, tenemos que estar en el movimiento y en construcción. No, pero yo te fueron a buscar, ¿cómo acercaste a la política? Yo particularmente. Sí, en realidad no me fueron a buscar, fue un tema de construcción. Yo integraba un montón de colectivos sociales, donde ahí me fui vinculando con distintas personas, algunos asociados a la política y otros no. Y ahí fue como hice un proceso, yo encontré en M764 como mis ideales. Yo pensaba ya antes de integrar la organización un montón de situaciones que en relación a políticas y cuando me acerqué a la organización a través de distintas personas, ahí vi que estaba justamente reflejado mi realidad. Y la importancia de M764 y Frente Movimiento es por esto que hacen, esto que construimos juntos es de darle voz a los que nadie le da voz. Ese es como el lema y nuestra bandera, ponerle voz a los que no tienen voz y hablar de los nadie, de lo que nadie representa, de lo que nadie habla. Y eso fue lo que me identificó en realidad, porque yo lo veía en los colectivos sociales en realidad, me sentí identificada con ese lema, ¿no? Hablan por nosotros y no nos dan la posibilidad de hablar. Y cuando conocí a la M764 vi que era todo lo contrario. Nosotros pensamos desde el local accesible para permitir la participación de los compañeros y las compañeras. Hasta las estrategias de comunicación y todo están pensadas por nosotros. Pero hay un tema colateral vinculado al tema de las cuestiones políticas y de plataforma que se ha planteado hace algunos meses, por lo pronto, a nivel de algunas listas y de algunos dirigentes políticos, sobre todo también del Frente, Casa Grande, por ejemplo, vinculado al tema del desarme. Y la tenencia de armas y del mercado ilegal. A ti lo que te pasó, en definitiva, también tiene ese aspecto. O sea, no solo en tu caso podemos hablar del tema de discapacidad, sino también que hacía un ilicial con un arma en un centro de enseñanza que te provocó lo que provocó. ¿Qué posición tenés tú o tiene tu grupo político vinculado al tema del desarme? Personalmente, y en la organización también, estamos de acuerdo en el tema del desarme. No creemos que, y no creo yo tampoco, que la solución a las situaciones de violencia que se vienen dando a la sociedad sea armándonos o generando miedo o generando mayor violencia. Al contrario, no es por ahí. Es a través de la educación, es a través de entender la realidad, es a través de darle voz a estas minorías que todavía siguen siendo invisibilizadas y de generar estrategias que puedan repercutir en la vida de las personas, pero no a través de la violencia y no a través de armarnos para defendernos de un sistema que en realidad es político y que debemos darle otra respuesta. Es a través de la educación, a través del diálogo, a través de construir por otros lados. Pero no, yo personalmente estoy totalmente opuesta a que sea a través de las armas el tema de disminuir la violencia, de defendernos, el vivir sin miedo, eso que se está instalando hoy en día, de bueno, a través de mayor violencia o de mayor presencia de la policía, se van a disminuir los delitos, creo que no es por ahí. Hablabas de la violencia, en este caso era un compañero tuyo que llevaba el arma justamente para defenderse de otros. Sí, sí, en realidad eso fue lo que después de que pasó el accidente, fue un informe que se hizo de que en el horario de la tarde él recibía, era violentado y tenía situaciones de bullying con otros compañeros fuera del liceo y después decidieron pasarlo para la mañana y ahí fue donde se dio el incidente. Yo creo que más allá de lo que pasó particularmente con Marcos y conmigo, fue una situación particular, yo siempre vi que se estigmatizó mucho también el tema del liceo. Creo que son situaciones a las que hay que atacar, que hay que prestarle atención y que hay que ver por qué se llegó a eso, sin duda, pero que no es particularmente a través de la violencia, de los hechos. Hay que educar, hay que educar y hay que hablar y hay que visibilizar por qué se da eso. ¿Qué está pasando en los liceos? ¿Por qué pasó eso en el año 2004? ¿Por qué un niño de 12 años también decidió llevar un arma para defenderse? Eso tiene que ver con un contexto, tiene que ver con una respuesta que le dieron quizás en su entorno familiar o en su entorno desde otro lado, otros compañeros, no sé en realidad cuál fue el motivo. Pero eso fue una respuesta a un hecho que es el que debemos atacar a través de la educación. ¿Y qué respuestas pensás que dio el Frente Amplio a estos temas que está diciendo? Justamente cuando se lo critica desde la oposición, por ejemplo, en materia de educación, cuando sólo dos de cada 100 estudiantes del quintil de menores ingresos puede acceder a la universidad o hay una deserción liceal arriba del 30%, por lo general, entre personas de bajos recursos, se lo cuestiona eso. También se le cuestiona, dentro del propio Frente Amplio, a el Ministerio del Interior que ha justamente aumentado la cantidad de policías, ha aumentado la presencia policial, ha aumentado los delitos, ha aumentado la prisionización. Somos el país con más presos, en este caso, en mil habitantes de Latinoamérica. Yo creo que eso que vos decís de aumentar la policía y demás, yo creo que una cosa es persuadir y estar presente y visibilizar que hay una fuerza que está trabajando y otra cosa es meterte en las casas de las personas, ir violentando a los ciudadanos. Son cosas distintas. Creo que lo que viene haciendo el Frente Amplio en materia de seguridad, estoy de acuerdo, viene por una buena línea. Respaldás a Bonomi, digamos. En el tema de la educación, sí, creo que se viene haciendo un buen trabajo, que se puede mejorar sin duda, que debe aumentar y que debemos, eso que vos decís de prestarle atención al tema de la educación y del tema de las cárceles, es un tema que hay que trabajarlo y que hay que seguir profundizando. No puede ser que eso que decís vos, que no se llegue a la educación, es un tema político, que los pobres, los hombres, la mayoría de las personas que están en las cárceles son hombres, pobres. Expulsados de la educación. Expulsados de la educación. Eso es un problema político y debemos trabajarlo y debemos seguir mejorando. Bueno, se me iba a preguntar por el análisis que hacés. Primero, el Sistema Nacional de Cuidados y segundo, de la implementación de la ley que tiene artículos donde se establecen obligaciones de empleadores de actividad privada para contratar personas con discapacidad. ¿Cómo se viene implementando? Particularmente el tema de la ley de empleo en el ámbito privado. Se nota que se están haciendo ciertas demandas de las empresas privadas justamente para contratar a las personas con discapacidad. Pero el tema de la discapacidad es mucho más complejo. Nosotros acá podemos hablar unos minutos sobre esto, pero es mucho más complejo y tenemos que profundizar en eso. Justamente por eso es el tema de incidir y de estar desde adentro, desde donde se toman las decisiones. No basta solamente con las leyes que tenemos, no basta con el sistema de cuidados. Nosotros necesitamos ocupar lugares de poder representarnos para que sean más efectivas y más atinadas las políticas. El tema del sistema de cuidado ha sido, como yo dije ahí, no sé si te referís justamente a la diaria, pero ha sido un mojón, ha sido algo importante, ha sido un avance, pero no es suficiente. Tenemos que seguir generando estrategias y repercutiendo en la vida de las personas en situación de discapacidad particularmente y para generar más autonomía y disminuir esa desigualdad que yo decía. En el tema del empleo se viene avanzando, pero también en el año 2011 circulaba un dato, que fue en el último censo que tuvimos en Uruguay, de que el 80% de las personas en situación de discapacidad estaban desempleadas. Hoy no tenemos el dato ficticio de cómo... Pero el 80%, eso habla de un problema político y habla de un problema de donde debemos abordarlo y donde debemos trabajar a través de las leyes que son la herramienta, en realidad... Que en algunos casos el Estado no ha logrado ni cumplir con las leyes de las cuotas dentro del Estado para el trabajo, las cuotas de las minorías. Sí, eso tiene que ver con varias cosas también. En discapacidad no podemos hablar solamente de empleo, tenemos que hablar de empleo y de educación, por ejemplo. Porque muchas veces lo que sucede es que hay un llamado en el ámbito público o en el ámbito privado, va a suceder lo mismo, estoy segura que va a suceder lo mismo, pero no tenemos la formación de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no han podido entrar al sistema educativo. O porque se han formado en escuelas especiales. Entonces lo que hay que hacer es brindar herramientas y generar una inclusión educativa para... Eso en las personas que adquieren la discapacidad o que recién están naciendo en situación de discapacidad. Después, mientras tanto, ¿no? Hay personas que ya tienen una edad, que ya no han podido ingresar al sistema y que también hay que brindar herramientas. Y eso es lo político. Eso es donde tenemos que atinar y donde tenemos que afinar las políticas públicas. Fiori, la Buceta, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Vamos a actualizar hasta ahora los datos del tiempo.